soy manuel zamorano estoy encantado que estéis hoy aquí en mi salón vengo a presentaros el nuevo lanzamiento de thermix el nuevo xl evolution porque se llama xl es tres centímetros más largo y lo que te permite es a la vez que vas secando coger más cantidad de cabello en este caso lo que vamos a hacer es crear dos look sobre la misma base vamos a crear uno un poco más liso y vamos a hacer una onda sin necesidad de utilizar plancha para que veáis lo fácil y lo rápido como veis no es necesario llegar a pasar tantísimas veces como con los otros cepillos no sé si podéis ver el efecto del brillo que saca el propio cepillo la sueltura que deja le aporta mucho peso también y vamos a seguir secando lo bueno que tiene el cepillo es que reparte el calor a través de todo el cepillo por eso al mantener el cepillo puesto ahí el calor sigue dándonos forma al cabello otra ventaja del cepillo es que al tener más recorrido se desliza muchísimo mejor me gusta porque no da nada de electricidad al cabello creo que nos facilita muchísimo el trabajo a la hora de hacer este tipo de melenas me gusta porque al tener la forma con rombo dentro del cepillo entra mucha más cantidad de aire y te saca mucho más rápido me gusta porque el mango es mucho más cómodo te agarra mucho mejor y bueno yo estoy encantado no sé vosotros cuando los probéis fijaos la cantidad de cabello que llevo en el cepillo llevo todo un lateral entero y lo vamos a dividir en tres partes vamos a por la segunda fijaos el brillo que va cogiendo y nuestra tercera y última partición bueno aquí tenéis nuestra melena terminada como veis suelta con brillo sobre todo en muy muy poco tiempo también quiero que veáis que el cepillo no es sólo para una melena larga como estábamos haciendo con la longitud que tenemos ahora nos abarca toda la parte de delante como veis que se rellena todo el cepillo entero lo bueno que tiene el cepillo a diferencia de los otros es que se pueden crear hasta volúmenes que antes no se lograba con un cepillo normal nos ha dado mucha ligereza el cabello a mí me encanta trabajar con ellos como se había comentado vamos a hacer los estilos y quiero que veas cómo podemos pasar de un pelo que está liso con movimiento a crear una onda cambiamos la posición del cepillo y aquí ya hemos creado sobre el cabello ya seco una onda me ha sorprendido que con el cepillo la podamos crear porque siempre utilizábamos plancha tenacilla y aquí vais a ver el resultado muy importante el cepillo está fabricado en españa bueno pues este ha sido nuestro trabajo como veis el resultado que nos ha quedado espectacular creo que nos va a facilitar muchísimo a la hora de trabajar ya me iré contando qué tal